Buenas, esta historia la hago solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros. Y nada, sobre todo quiero que sepan que lo que hablo yo nada es preparado, nada es ensayado, lo que se escribe desde mis redes oficiales soy yo y mis palabras las doy yo. Mucha gente en este momento quizá la piensa de una manera u otra, también hay mucha gente que me está diciendo no te metas en política y todo eso, yo no hago política, hay una cosa que me enseñaron a ser respetuoso y agradecido.